¿Cuántas mujeres que estamos acá en la mesa qué opinan? Es difícil opinar. Muy difícil. Sí, yo creo que estamos en un momento, aparte de que cualquier opinión puede ser usada en tu contra, como que hay mucha violencia. No solamente creo que es un gobierno también donde las redes sociales tomaron una potencia muy importante y... Bueno, su gran campaña fue a través de las redes sociales. Exacto, entonces como que bueno, lamentablemente yo a mí me pasa en lo personal que de política no es un tema que, no sé, que hablo. Hablo así con mis amigos, con mis pares, con mi familia, pero no en las redes sociales o así públicamente. Y bueno, sí creo que hay como una exigencia de tener una opinión formada y tal vez a mí me pasa que todavía no la tengo, ¿viste? Como que estoy, lo escucho lo que dice de la ley Omnibus, escucho acá, escucho allá, escucho lo que dijo Suárez el otro día y vas como armándote tu propia, no sé... Sí, tu propio rompecabezas de lo que vas entendiendo, ¿entendés? Perdóname una cosa, pero no podemos discutir todo en un mes. Exacto, eso es lo que pasa. Modifica la ley de glaciares, modifica la ley de bosque, modifica la ley de pesca, modifica la ley de hidrocarburos, modifica la ley de salud mental, modifica la ley de alquileres, modifica el código aduanero. ¿A usted, doctor, le parece que se puede discutir esto en una semana? Leandro, la realidad es que tenemos casi 30.000 leyes, hemos llenado de leyes para que se beneficien los poderosos, esta es una realidad. Pero entonces no se puede hacer una reforma seria. No se puede hacer un orden de debate. Todos tuvimos un problema con un pariente, con salud mental, lo que eres internet, el tipo a los 21 días se te escapa. Armaron un sistema con la idea de que un tipo que tiene un problema de salud mental es una víctima de la sociedad, por poco, que no tiene nada que ver. La gente, viene la gente con los pibes, yo fui candidato a San Martín, vienen los padres con los chicos con adicciones, y no tienen forma de ser casero de encima, en la casa los roban, les pegan, les pegan. En cuanto a las artes también, todo lo que es cultura también está medido ahí. Vino la mamá de Chano al Congreso, se fue la mamá de Chano y vino un músico, se fue un músico y vino uno de una pyme, en la misma sesión, no se puede. Es verdad, pero coincidimos que la ley de salud mental fue un estropicio, una locura, que si vos querés internar a una persona... Vos decís que hay que hacer un orden, ¿prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Exactamente. ¿Cuáles son las prioridades como país? Supongo yo que hoy, a 45 días de que gané un gobierno nuevo, es el paquete fiscal, el paquete económico, que es lo que le debe... Pero me imagino que también en salud, por ejemplo, en salud también hay prioridades, y cada uno tiene su prioridad. Bueno, la prioridad de este gobierno fue permitir que las prepagas pongan la cuota a cualquier precio, ¿viste? Libre, sí. Y bueno, te quiero ver ahora, porque quiero ver la gente cuando le empieza a llegar la prepaga, el colegio, los chicos, y no están preparando el sistema público de salud y educación para recibir. Está plagado de trampas esto. Estoy de acuerdo, pero el tema no se le mienta a la gente. No, porque las prepagas es un poquito así del sistema de salud. Si acá, como se prometió y se dijo durante años, que teníamos la mejor salud del mundo, cuando morían 150.000 tipos por la pandemia, o 130.000, y no nos hicieran ese cuento. Si la salud pública fuera buena, como nos mintieron que era, yo lo escuché a Alberto Fernández mil veces decirlo, y vos lo criticaste, hacernos ese cuento, no nos hubiesen encerrado en la cuarentena, nosotros no necesitaríamos prepaga. Iríamos todos al hospital público, pero no mezclemos los temas. Los tipos que van a la prepaga son un poquito así. Todos los demás tenemos obras sociales, obtienen obras sociales, y hospitales donde esperan 12 horas para conseguir un turno. Dejémonos de joder con eso. Una cosa importante, porque si no... La política debe eso, es una deuda de la democracia. Sí, pero la política no puede estar todo el tiempo apelando a la indignación de la gente para buscar empatía o simpatía. Porque es verdad, la gente está indignada, la gente que está en casa sabe que no funciona casi nada en este país, son muy pocas las cosas que uno se queda tranquilo que funcionen. Ahora, si vos agarrás e incentivás la bronca legítima de la gente, la indignación legítima, y mezclás todos los temas, y no lo digo por usted, lo digo por el gobierno, porque no se puede estar discutiendo todos los temas todo el tiempo en un mes, doctor. En un mes nos metieron en una ley, ¿no sabés lo que es, Juana? Y después te agarras y te dicen, el anexo de grandes inversiones. Es una ley en sí mismo. Es imposible de... Modifica la ley de sociedades, doctor. O sea, es un desastre. Pero yo no se puede... Es difícil de entender. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los diputados que lo quieren ayudar a mi ley, no saben lo que están votando, te lo juro por mis hijas, Juana. No saben. Votamos, porque primero se vota en comisión, se firma el dictamen, al día siguiente le preguntás a los que apoyaron, che, retención, ¿qué pasó? Pero no se puede ir tocando una por una, como cualquier persona lo haría, como la lista del supermercado, que va a estar echando orden ante todo. Claro. Después discutimos el fondo, pero primero pongámonos de acuerdo cómo se resuelve. Leandro, ahora ustedes tienen que votar, entiendo que esta semana que empieza mañana, probablemente haya sesión, y ustedes tienen que votar primero en general, y después los artículos en particular. Entonces ahí se habilita una discusión. Sí. Sí. Nacho, vos sos periodista, ¿no? Sí. ¿Vos conocés la ley? ¿La que vamos a llevar al recinto? Leí... Nadie la conoce. 100 páginas y... Nadie la conoce. Después un resumen. Pero también es complejo, porque digamos, yo sí tomé la opinión de distintos administrativistas a los que les pasé la ley, porque decían, bueno, el derecho administrativo es el que estudia el Estado, ¿no? Y me decían, es complejo también de dilucidar hasta para los especialistas, o sea, es complejo, es un tema complejo. Ustedes dicen que no llegaron entonces en este tiempo como a la profundidad. Yo leí todo. Lo que pasa es que leí tres documentos distintos, leí más de 2.000 páginas. Claro. Y vos venís a mi casa, yo en la mesa del comedor lo tengo todo subrayado, y además leo los... Tu familia feliz. Es un desastre. Para cenar y almorzar corremos los papeles míos que están en el comedor.